Señores, nuevo jefazo que no había hecho y que me he dado cuenta ahora que tenía pendiente de hacer. Concretamente está al lado del lugar de gracia, mirador de Espeñarruinas, y me he dado cuenta por esta misión de aquí del volcán. Estaba haciendo las misiones del volcán y para hacer esta misión tienes que haber hecho esta parte del mapa. Y yo no la había hecho, no sé por qué, me la dejé, la única parte que me ha dejado anteriormente. Entonces veo que aquí hay señales de invocación, ¿vale? De cooperativo. Pero no me interesa, voy a hacerlo yo solo, creo que podré. Y vamos al lío, a ver qué pasa. Espera, voy a bucearme. Vamos, al combate. Vamos. ¿Quién va a salir? ¡Dragonaco! ¡Hostia! Ah, pero con este ya peleé no hace mucho. Dragón de magma, magmar. Macar, macar, macar. ¡Buah, ha villado, eh! Si él tira la base. Esto es un mierdas. Bueno, a ver, un mierdas. No le faltemos el respeto antes de... Bueno, mientras siga vivo, ¿no? Por si las moscas. Toma. Toma, ¿estuneado? Espera, que le pillo la cabeza ya verás tú. Le voy a pegar un viaje que no va a querer dos. Toma. Vamos. A ver, me tomo el primer vial, señores. Esto está... Enemigo débil, ¿eh? A ver, no débil, pero... Claro, yo ya me peleé con él. Más adelantado en el juego. Está a punto de morir, ¿eh, señores? No sé si queréis darle un poco más de calcha o qué, pero... Eso está más muerto que Franco, tío. A ver. Va, distancia, va. Muerto. Fuera ya. Basura. Espada de escamas de dragón de magma. Claro, esto me lo hice yo hace poco, ¿vale? En Monte Helmir. Y resulta que le vi el espadón. Y dije, yo este espadón lo tengo, pero cuando lo maté, no me lo dio. Claro, no sabía que salía anteriormente. No me lo había hecho, la verdad. Vale, pues nada, señores. Un boss que me faltaba y que ya está hecho. Ahora podré ir a por dragots. Muy bien, gente, pues muchas gracias por verme y hasta luego. Chao, chao.